Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Ha habido parche B y ha habido un montón de cambios, la verdad para ser parche B es una lista de la compra prácticamente, es una auténtica locura y bueno, pues básicamente intento explicaros de forma predictiva cuáles van a ser las mejores compos del meta por supuesto, habrá fallos, por supuesto no son todas las composiciones, ¿vale? simplemente quiero que tengáis las mejores compos o lo que yo voy a jugar, sobre todo, los primeros días a mano, para que podáis farmear un poquito de lo, ¿vale? Así que nada, empezamos con ello y antes de empezar con esta compo de JumiRoll por supuesto quería daros las gracias a todos por pasaros por aquí un placer teneros por el canal, ya sabéis que si queréis apoyar el contenido, lo mejor que podéis hacer es dejar vuestro comentario, decidme qué compo estáis jugando vosotros o qué creéis que va a estar fuerte en un nuevo parche dejadme vuestro like y suscribíos que ya sabéis que es la mejor forma que tenéis de apoyar el contenido, muchísimas gracias a todos por pasaros y un auténtico placer teneros por aquí así que nada, pues eso, tenemos una compo JumiRoll en esta compo, no han nerfeado a los supers, que es una locura porque siguen teniendo muchísimo daño, no han nerfeado a Malphite o a ninguno de estos supers, de hecho han buffado al propio Malphite y ahora hacen más daño que antes, por eso le he puesto los itens de tanque aquí, ¿vale? La doble resistencia mágica o sea, el protector svaw que es una auténtica locura en composiciones de roll porque va por porcentaje de vida máximo y por lo tanto, como las fichas a nivel 3 suelen tener mucha más vida, este escudo suele ser mucho mayor, ¿vale? Doble armadura titánica, todo eso está muy bien, creo que el único problema sería ponerle cosas como Warmox ¿por qué? porque la Warmox está bastante nerfeada, ¿vale? y ahora con respecto a los itens de Jumi lo que querríamos sería buffo azul AP crítico y algo así como un mata gigante, el buffo azul puede ser también un shoyin, un hit de generación de manada al fin y al cabo, ¿no? AP crítico que puede ser un gorrito, un arcángel, un hit de AP y luego el mata gigante es para ganar esos enfrentamientos de fichita de altres que nos viene muy, pero que es muy, muy bien esta compu es una compu de roll a nivel 6, ¿vale? que no hemos cumplido a Malphite 3, Jumi 3 y luego, por supuesto, la prioridad máxima estaría en Jumi, ¿vale? Necesitaríamos también posiblemente el aumento de Jumi para que esto fuese el potencial máximo de composición, su aumento de carry mejor que su aumento de support, es que le da AP crítico y todas estas cosas, pero no es necesario y luego después de la prioridad está en Lee Sin, en Galio y ya en Alistar y en Gangplank a Gangplank lo podéis vender tranquilamente si tenéis problemas de hueco en el banquillo para poder seguir roleando con calma luego, a pesar de nerfeo a Jax, yo creo que va a seguir siendo una de las mejores compu del juego porque no han nerfeo a los luchadores que sigue siendo uno de los mejores buffos con muchísima diferencia Jax le han bajado un poquito la velocidad de ataque y el escalado infinito, ¿vale? Sí que verá que le han pegado una buena hostia, pero es que el resto del core de la composición sigue siendo muy bueno. Entonces, ¿qué queremos en esta composición? Queremos todo lo que tenga que ver con un aumento de brawler o aumento de combate ascensión, makeshift armor para que los brawlers que no tengan ítems tengan muchísimo más tanqueo. Algo que pueda relacionarse con admin para que la soraka también esté bastante fuerte y bueno, en cuanto a prioridad, ítems de Jax y si queremos llevar mecha o no. La gente siempre pregunta, ¿quieres llevar en mecha en Jax? No, no quiero llevar en mecha en Jax. ¿Y por qué no? Porque son huecos muy valiosos, ¿vale? Son huecos muy valiosos para más luchadores y es que los luchadores escalan de una forma completamente ridícula 6 luchadores te dan un 70% de vida en todos los luchadores que al final es muchísimo valor, ¿vale? Con respecto a los ítems de Jax, el ítem más importante de todos sería la sanguinaria barra salepistora para que se cure, luego la guinso para que tenga ese escalado infinito tan peligroso y por último querrías un doble arco un RFC, perdón, un RFC que es un doble arco, ¿no? Una titánica o algo del estilo para seguir aportando un poquito de valor El carry secundario en esta composición es soraka y en nuestra ficha a nivel 7 que le ponemos los ítems de AP que nos suelen en la composición. ¿Por qué soraka? Porque soraka nos da admin con Blitzcrank que muchas veces los admins son admins de combate que te pueden dar o daño de AD durante el combate o AP durante el combate que por cierto, el AP en esta composición es una locura porque Jax no es un carry de AD es un carry de AP Los objetos de daño físico le vienen mal los objetos de daño mágico le vienen bien Por eso muchas veces habréis visto un Jax con AP crítico que funciona a las mil maravillas porque es que su habilidad hace únicamente daño mágico Riven escala por daño mágico, Sejuani también B también, Lissi también y bueno pues eso, a la propia Soraka también le viene muy bien Entonces el admin de Blitzcrank con Soraka te encaja perfectamente en la composición y todos los objetos de AP que nos vayas a usar en Jax los pones en Soraka Ella muchas veces incluso hace más daño que Jax y te gana algunas teamfights que no podré ganar de otra manera Los objetos de tanque van normalmente para Riven porque es más fácil conseguir las dos que Sejuani y por otro lado porque su habilidad es un escudo que le permite aprovechar durante mucho más tiempo el valor de estos objetos de tanque Entonces al Riven quiere ponerle la Warmox, la Capas de Fogos o la resistencia mágica, la Redención y es muy importante que la Redención de Riven o en quien sea que la pongáis la pongáis cerca de Jax porque básicamente la Redención lo que hace es curar a Anaria y recibir menos daño del hechizo de los hechizos multitarget de los hechizos de Anaria Entonces Jax al tener muchísima vida si se va beneficiando de la sanación de la Redención le viene muy pero que muy bien para no morir contra esos campeones de AP y ya está, por lo demás, en esta composición cuando ya estás a nivel 7 con la compu completa normalmente a nivel 8 meterías cualquier aegis a ver, voy a buscarme una aegis por aquí a nivel 8 la inclusión sería una aegis y el mech únicamente entra a nivel 9 si tenéis tiempo y dinero para conseguirlo a nivel 9 se quitaría Alistar Poleona y se metería aquí un set entonces tendría mech y ya por fin harías Ajax Mech lo idóneo de todas maneras sigue siendo la vertical de Brawler simplemente enfocarte en más Brawlers si tienes una espátula Brawler esto suele ser prácticamente un top 2 garantizado porque puedes hacer Brawler a Soraka y entonces llegas a esos 8 Brawlers porque necesitas solo una espátula para conseguir los 8 aquí hay un Renécton en vez de Alistar y con 8 Brawlers normalmente vas a quedar muy pero que muy a gusto en la partida el único problema que mucha gente va a seguir cuando Jax quiero yo a pesar del Nfeo y es una compu que se rolea normalmente a nivel 7 si vas cómodo si no a nivel 6 tienes que rolear por Jax tened en cuenta que el aumento de la 3-2 muchas veces os da la opción de un héroe de coste 3 entonces puede ser que obtengan un Jax de ese aumento así que tenéis pareja de Jax no releáis antes de la 3-2 que os pueden dar Jax de la caja esta compu ya la había puesto en el top y era la compu de Miss Fortune Carry con Anime Squad ya la había explicado anteriormente pero creo que ahora va a tener más protagonismo sencillamente porque Miss Fortune la han bufado y han negociado el resto del meta entonces os voy a explicar un poquito el core de la compu aquí puse 5 Anime Squad y creo que sigue siendo una muy buena transición a pesar de que luego los quieras quitar de en medio sencillamente porque es una transición un poco más barata entonces los Jax de Miss Fortune normalmente van en Jinx al principio de la partida o algún otro campeón de AP que tengas porque bueno lo idóneo sería en Jinx para empezar a acumular Anime Squad y esa fama pero si tienes otro campeón de AP no pasa nada a Miss Fortune han subido una chispitita de daño que le va a venir muy pero que muy bien el tanque en esta composición una vez más es Riden uno de los mejores campeones del TFT a nivel de tanqueo una auténtica maravilla y bueno básicamente los huecos que rellenamos son Brawler con Sejuani que es una locura CC máximo Defender cualquiera que puede ser Relo o cualquier otro Defender el señor Nasus nos da Mascot por lo tanto tenemos aquí a Galio que nos da Mascot y Civilian que es Manano y estos dos últimos huecos de Anime Squad sencillamente los llevamos porque es una compu barata cuando tengamos dinero los sustituiremos por fichas mejores como por ejemplo Janna o meter dos a X y cosas del estilo en la versión de Late Late realmente no entraría ninguna de estas fichas menos Riven Sejuani y Misfortune y simplemente os quedaríais con un ejército de legendaria épica y Misfortune pero yo os pongo aquí el ejemplo de la versión barata para que os hagáis una idea de lo que tenéis que buscar al principio ¿vale? e insisto la primera sustitución es Jinx Carry para pasarle los ítems a Misfortune una vez que Misfortune ya tenga los ítems y ya tengamos el core montado y nos siga sobrando dinero buscamos aquí huecos de utilidad en estas dos fichitas y a volar Misfortune ahora mismo va a ser una auténtica pasada y yo confío en que va a ser una compo muy muy tocha y ya por último una predicción un poquito más peligrosa pero que creo que de hace tiempo está a punto de petalear pero no termina de encajar porque no es su parche creo que con este parche B esta compo va a tener protagonismo al fin es una compo de nivel 7 en la cual el Nila es tu tanque y Vayne y Kaisers son tus carries lo que han buffado es 2, 3 y 4 Recon ¿vale? entonces realmente lo idóneo sería llevar 4 Recon y os voy a explicar las dos posibles versiones que visualizo ¿ok? el tanque en esta composición sí o sí es Nila es un campeón que en este set por algún motivo es tanque y bueno pues su habilidad lo que hace es pegar en área y curar alrededor de su aliado a los aliados alrededor lo mismo que le cura a ella y bueno pues entonces ella se vuelve un poquito más tanque los aliados se vuelven un poquito más tanque y por eso los ponen aquí todos juntitos para que se beneficien de la habilidad ¿vale? doble armadura doble resistencia mágica War Mox la War Mox intenta evitarla a este parche porque la han nerfeado capa de fuego solar y todas esas cosillas nos vienen maravillosamente en Nila Vayne quiere sí o sí probablemente la doble espada porque se beneficia mucho del daño físico y va a hacer daño verdadero en base a ese daño físico así que cojonudo algo como una Guinsoo una sanguinaria para el seguro una mano de la justicia un runa en cosas del estilo ¿no? Kai'Sa también quiere Guinsoo lógicamente no va a poder ir a invitarla a las dos al mismo tiempo o sea que la primera que tengas al dos le pones la Guinsoo y luego Kai'Sa es un campeón más de AP ella quiere AP crítico sale pistola y estas cosillas y entonces ¿dónde viene mi duda? si queremos jugar 4 de lista o 4 Recon es verdad que 4 de lista no le beneficia a Kai'Sa pero es que si quieres jugar 4 Recon tienes que jugar a Ashe y a Ezreal y entonces como comprenderéis quitar a Fiora y a Yasuo para meter a Ashe y a Ezreal empeora considerablemente la compo por dos motivos han buffado a Fiora eso hace que sea bastante mejor campeón Fiora nos da Oxfords con Alistar que es un buffo de locos para tanquear ya que es un segundo de inmunidad cuando van a morir que nos va a ganar muchísimo tiempo para estas dos señoras de aquí y bueno que Yasuo también es un pedazo de unidad porque tiene CC ahora sin embargo si por lo que sea te dan un emblema Recon yo si que si quitaría 2 duelistas y metería a Ezreal ese travieso para tener 4 Recon que ahora mismo van a tener mucho mucho más crítico en caso contrario creo que es mucho más difícil encajar los Recon y jugaría algo del estilo y es una compo de reroll a nivel 7 una vez más donde buscamos a nivel 7 Vayne3 Kai'Sa3 Nira3 la primera que nos da en prioridad la subimos a nivel 3 y como veis en líneas generales también es una compo bastante accesible y barata porque lo que vamos buscando son cost 3 cost 2 y este eco puede ser cualquiera X o una ficha de utilidad que nos vaya haciendo el apaño así que nada esta es mi predicción un poquito más peligrosa las otras 3 compos si que tengo clarísimo que van a ser bastante fuertes en el metajuego que lo disfrutéis vuestros primeros días de Ranked a tope con ello en cuanto estéis un poquito más asentado el meta y yo vuelva de la Camergy que tengo un evento gaming este fin de semana chavales en Madrid que por cierto si os queréis pasar en Madrid de la Camergy estaré en el stand de TFT tanto el sábado por la mañana como el domingo por la tarde así que nada todo el mundo es bienvenido a unirse y a echar un ratico conmigo y en cuanto vuelva de eso haré un meta un vídeo del meta asentado para que podáis enfocar vuestras partidas a partir de ahí joder perdonadme muchas gracias por pasaros un placer teneros por aquí y que vaya muy muy bien el día hasta luego chavales chao chao y chavales